Vengan aquí a Coast to Coast Motors. Mi nombre es Brenda. Soy una de las gerentas aquí de Coast to Coast Motors en la Telephone Road, 3245 Telephone Road, Houston, Texas 77023. Aquí le podemos ayudar, no importa la situación. Si usted no tiene licencia, si usted no tiene seguro, si le pagan en efectivo, no importa. Yo le ayudo hoy mismo. Venga a verme. Mi nombre es Brenda, aquí de la Telephone Road en Coast to Coast Motors. Tenemos más de 300 autos disponibles. Más de 300 autos. Carros, camionetas, SUVs, un poquito de todo. Aquí le podemos ayudar. Comprobante de ingreso, viles con su nombre y dirección y identificación. Es todo lo que necesita y usted sale manejando hoy mismo. Le podemos ayudar. Háblenos, 713-357-7736.